Estoy muy feliz y bueno, hemos felicitado evidentemente a los jugadores que son los responsables de esto y los artífices de que cada semana siento que jugamos mejor, cada semana nos vamos acomplando mejor es una idea de juego nueva, distinta, que requiere un montón de cosas que engranen, como rompecabezas entonces vamos de a poco avanzando, creciendo y el hecho de que hayamos tenido el partido que tuvimos hoy me pone muy contento, y después la segunda, sí, yo creo que el espíritu de un equipo, el alma de un equipo se ve cuando defiende, de la colaboración cuando defiende, y en ese sentido estamos todos muy vinculados a eso a defender, pero también sabemos que mientras mejor ataquemos, mejor defenderemos y estamos contentos de sentir que cada vez atacamos mejor también y eso tiene incidencia, no solo en el espíritu de todos para defender, sino también tiene incidencia eso para no recibir goles Manuel, buen día, gracias por la felicidad ¿Qué sensaciones te deja hoy Olivares, que anotó su primer doblete con el primer equipo de Cristal, y la de Cazulo, que anotó, que hizo dos asistencias y la última da una sensación que es como para levantar a Palacios, que fue allá en un gol anterior? Mire, cuando un equipo juega bien, todos destacan, y eso es la idea, de que todos destaquen, de que todos muestren lo buenos que son que todos pongan al servicio del equipo un montón de disciplina, de posición, de alturas que le pedimos sabiendo que a cambio, el equipo va a andar bien y todos van a destacar, y todos van a crecer, van a tener más prestigio los prestigios salen mejores contratos, jugar en el extranjero Christopher, como varios chicos que tenemos, es un proyecto de buen jugador de fútbol, de gran jugador de fútbol pero es un proyecto todavía, tiene que ir con calma, nadie los ayuda tratando de levantarlos y decir que ya están de que ya son jugadores consagrados, recién, lo has dicho, es la primera vez que marca dos goles en un partido entonces, le toca crecer mucho, yo estoy muy contento por él porque se esfuerza mucho en las prácticas no reclama porque no ha tenido una oportunidad y ha esperado tranquilo su chance ahora que Cristian ha estado suspendido y ha demostrado que está listo, para seguir mejorando, para seguir creciendo que esa es la idea nuestra con todos los chicos que son grandes proyectos de jugadores pero todavía tienen mucho por crecer y por mejorar y para eso estamos acá Bueno, buenas tardes, Mario Benítez de Pase Gol, poniéndose usted en el lugar de Palacio, de Brandon Palacio ¿Qué sintió cuando falló el gol? Estuvo mano a mano, claro, y ¿qué sintió cuando anotó? Por otro lado, teniendo a Herrera todavía en proceso de recuperación Christopher Bolivar y también a Mateo Amet en banca, ¿cómo lo ve en ese proceso? Mire, siento alegría cuando los jugadores marcan gol, no es solo el caso de Fernando, me da alegría por él porque también ha seguido entrenando muy bien, ha estado listo para su oportunidad siempre digo que el jugador que no juega, tiene la chance de reclamar o decir que el técnico es injusto pero si te llega tu oportunidad y no estás listo, ahí te quedas sin nada entonces es importante que todos compitan para que mejoren y crezcan porque es difícil hoy por hoy jugar en cristal y es el objetivo nuestro que sea muy difícil y que no cualquiera pueda jugar en cristal tienes que merecerlo mucho entonces estamos muy contentos en general por todos que teniendo 5 o 6 ausencias incluyendo a Nilsson que también tuvo un problema muscular ya sea por suspensión o por lesión el que le ha tocado...